Me preguntas a veces cuánto te amo, no sé cuánto decirte, ni cuánto, sólo lo único que te puedo decir es que cuente las estrellas y después sabrás cuánto te amo. ¿Sabes por qué te digo que cuente las estrellas del cielo en la noche? Porque jamás podrás contarla, pues así como jamás podrás contar las estrellas del cielo, jamás podrás saber qué inmensidad es mi gran amor por ti. Porque mi amor por ti no tiene número, ni tamaño, ni puerte, sólo sé que te amo con el alma y el corazón, como nunca he amado a nadie, desde que llegaste a mi vida te amé incondicionalmente, no me importó nada tu físico ni tu forma de ser, sólo me importó el gran amor que siento por ti. Jamás me voy a arrepentir de amarte con tanto amor, porque eres la persona que más adoro en esta vida y eres la persona que le voy a entregar a mi corazón el resto de mi día.